La Guardia Civil, en el marco del Plan Nacional para la Lucha contra el Robo de Metales, ha desarticulado una organización dedicada al robo de cable de cobre. La operación, denominada Sagratel, se ha llevado a cabo en Madrid y Toledo. Se ha detenido a 14 personas, imputado a otras 6 e intervenido 33 toneladas de este metal. También se ha intervenido un camión cargado de cobre, cuyo destino era el puerto de Rotterdam, en Holanda. Nueve vehículos y una peladora profesional de cable, además de diferentes herramientas. La Guardia Civil La Guardia Civil